Pinkfong Hoggie Cantemos con Pinkfong y Hoggie Tuggy, Tuggy, Tuba Bus colorido Tuggy, Tuggy, Tuba ¡Aquí vamos! Bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Árbol, verde, hoja, verde, 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 insecto ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Bus naranja, bus naranja, ¿dónde estás? Zanahoria, naranja, calabaza, naranja, naranja, atardecer ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Bus morado, bus morado, ¿dónde estás? Mora, morada, guitarra, morada, morado, morado, telescopio Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus rosa, bus rosa, ¿dónde estás? Globo rosa, duna rosa, 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 ping-pong Aquí estoy, aquí estoy ¡Aquí vamos! Hay verde, naranja, morado y rosa Siempre los podemos ver Verde, naranja, morado y rosa Los colores bellos son ¡Yi-hah! Los colores bellos son ¡Colores! Busca Hockey en Español en YouTube